Ya estamos con nuestro próximo invitado, Aldo Bram, economista. Aldo, buen día. Marco Zapata, te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Buen día. Aldo, gracias por habernos atendido hoy sábado. Y bueno, la idea es, te convocamos para hablar un poco de la situación económica. Se conoció el número de inflaciones estos días. Dicen que la inflación de febrero, que se va a conocer en marzo, va a ser más baja. Pero el presidente dijo que marzo y abril van a ser meses complicados. ¿Esto es lo que se viene? Mira, la inflación tiene tendencia descendente porque uno de los motores que hacían este proceso hiperinflacionario que dejó el anterior gobierno, se apagó, ¿no? El anterior gobierno venía emitiendo pesos, produciendo pesos a más no poder con motivo de las elecciones. Eso estaba destruyendo el valor del peso. Bueno, este gobierno dejó de emitir, porque la cantidad de pesos que hay, que tenemos los argentinos, es más o menos la misma que la que teníamos cuando asumió este gobierno. Y por el otro lado, él también estaba alimentado de ese proceso hiperinflacionario por el miedo al futuro, ¿no? Y eso un poco se entró a tranquilizar una vez superado el 19 de noviembre y con la expectativa de un cambio de rumbo, que se mantuvo bastante, pero solamente se ha moderado este motor, esa es la realidad. No es que está apagado como el otro, ¿no? Y es el que hay que cuidar por dos motivos, porque eso depende de que se mantenga esta expectativa de cambio de rumbo que votó la gente el 19 de noviembre, que se va a concretar eso, ¿no? Entonces la gente va a dejar de sacarse los pesos de encima, apagando el otro motor, y eso va a ayudar a bajar más la inflación, pero además porque hay que recuperar la economía. Y estos meses van a ser complicados, porque también lo que dejó el anterior gobierno es una tremenda recesión, que no se va a eliminar de un día para el otro. Menos si la dirigencia política está tan pobre espectáculo como se tiene dando hasta ahora, ¿no? Hoy hablábamos con otros entrevistados antes, con Carlos Farr y con Mariana Escayola, de Ademis, gremio docente acá de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, que hablaba un poco del tema salario. Me decía Escayola que ellos cerró una paritaria ayer con el gobierno de la sociedad y que le dijeron que iba a ser mes a mes. ¿Cuánto crees que va a influir? Fara un poco también nos comentaba que la opinión pública hoy acompaña a la actual gestión, pero que también hay que ver hasta dónde la opinión pública del ciudadano se banca un poco, los aumentos que se van a venir, y cuál es su tiempo de banco hasta acá. ¿Cuánto crees que va a influir el tema salarios, si el gobierno no empieza a haber paritarias que la gente sienta que recupera algo? ¿Cuánto va a influir en la paciencia que le tengan al gobierno de Mila? Y estoy viendo, para cerrar la consulta, me llegó por redes, no sé si la habrás visto, una encuesta de Subán Córdoba, que dice que por primera vez el 50% le echa la culpa de la crisis económica al actual gobierno y un 47% al anterior. Es como que se dio vuelta, por lo menos en esta última encuesta, la responsabilidad por primera vez. Mi pregunta es, ¿cuánto crees vos que la gente va a tener paciencia a la crisis económica? Decía el gobierno, che, para un poquito, solucioname, porque así no puedes seguir. A ver, lo primero, para poder mejorar los salarios, tenés dos condiciones que se tienen que dar. La primera creo que ya se está dando, que es desactivar la inflación. Lo que pasa es que cuando vos destruís como se destruyó el valor de nuestra moneda, no es que esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda se observa inmediatamente en todos los precios de los bienes y servicios. Lleva tiempo que se observe. En los países normales, pero nosotros no lo somos, lleva entre 9 y 18 meses. En la Argentina lleva 4 meses, un poco más. Con lo cual, al principio se nota mucho, por eso viste que diciembre marcó un pico de inflación y ahora se está empezando a desacelerar, cosa que probablemente continúe. Eso va a ayudar a que sea más fácil hacia adelante poder recuperar poder adquisitivo de los ingresos de todos, porque tenés menos impuesto inflacionario. Pero el otro factor que necesitás es revertir la recesión. Yo no conozco un negocio que vende menos. ¿Vos pensás que puede aumentarle los sueldos a sus empleados? No, tiene que vender más. Y eso es lo que hay que conseguir. ¿Cómo se consigue eso? Justamente revirtiendo lo que generó la recesión que fue el anterior gobierno, que fue re profunda. Los últimos meses del anterior gobierno se destruyó el nivel de actividad. Y eso es porque la gente, por miedo, lo que hace, cuando ve que hay un futuro, que era un proceso hiperinflacionario, nada menos una crisis hiperinflacionaria hacia adelante, lo que hace es dejar de consumir. Empieza a consumir cada vez menos, ahorra más, en realidad. En dólares lo manda al fondo del placar, con lo cual lo sacó del sistema económico argentino, lo desangró el sistema económico argentino, y las empresas hacen exactamente lo mismo. Dejan de invertir y eso hace que no haya quien venderle y eso lleva a una recesión. Ahora, para que eso se revierta, vos tenés que generar confianza. Confianza en que este puede ser un país normal y entonces alguien que puede consumir, es cierto, muchos por la recesión no pueden aumentar su consumo, pero hay otros que sí. Bueno, esos que sí, y hoy están ahorrando en dólares en el fondo del placar, dicen, mirá, parece que esto, ¿para qué vamos a seguir ahorrando y haciendo sacrificios? Y esto parece que va a andar mejor y entonces salgamos a comer, cambiamos el auto, cambiamos el televisor. Y eso es lo que, y las empresas hacen lo mismo, bueno, invertamos un poquito más, por ahí inventan la demanda, porque están las cosas mejorando, y eso es lo que va dinamizando la economía y las hace recuperarse. Y yo esperaría que si todo va bien, eso suceda a partir del segundo trimestre. Y ahí veamos que sí empiezan a haber mayores posibilidades de recuperar el salario en términos reales, ¿no? De negociar paritarias, siempre va a poder negociar paritarias de respuestas abiertas, pero probablemente donde veamos las mejoras más fuertes de los salarios respecto a la inflación, no simplemente una recuperación de lo perdido, es a partir del segundo semestre en todo caso, ¿no? Julio. Esos son los pasos que hay que dar. Magia no hay. Hay algunos que pretenden magia. Entonces, ¿qué es lo que te piden? Que hagas lo que hicieron los anteriores gobiernos. Entonces, tenemos aumentos de sueldo con la maquinita. Y cuando vos das aumentos de sueldo con la maquinita, lo primero que generas es empobrecer a todo el resto de los argentinos. Incluso estás empobreciendo a los más pobres, que es a los que más perjudican. O sea, darle aumento de sueldo a alguien a costa de la maquinita es un absurdo. Lo estás haciendo a costa de los más pobres. Eso es lo que no hay que hacer, porque eso es lo que venimos haciendo. Y hoy nos llama la atención que seamos todos recontra pobres. No, hicimos todo lo posible para ser recontra pobres. Y agradecer que no tuvimos una hiperinflación. O sea, que estamos evitando una hiperinflación, porque cualquiera que haya vivido una hiperinflación cabe al nivel de empobrecimiento de vida, al conjunto de la sociedad. Y sobre todo, a los más pobres, más de 70% de los argentinos hubieran ido a parar a la pobreza. Entonces, hay que ser razonables cuando uno pide cosas. Porque cuando uno pide racionalidades, la verdad es que lo peor que puede pasar es que encima te embolizan. Porque eso lo vamos a pagar carísimo todos los argentinos. ¿Por qué el dólar fue a la baja estos últimos días? Porque bajó bastante la cotización del dólar blue en los últimos días. ¿Por qué? Yo creo que hoy, primero que nada, hay mayor expectativa que hace una semana de que se pueda llegar a ordenar este tema político que ha dejado a los argentinos con la boca abierta que no se ha podido avanzar en términos de reformas que hagan un cambio de rumbo. Y por el otro lado, por esto que te dijiste hace un rato, ¿no? O sea, si vos dejas de emitir pesos, vos al principio tenés que la gente sigue teniendo miedo porque dice, bueno, ojo, porque si estos tipos siguen emitiendo como vienen así, me van a seguir cobrando impuesto infeccionario. Como me cobran impuesto infeccionario, yo voy a perder plata de mis pesos. Pero de vuelta empezás a ver que eso no pasa y la gente empieza a guardar más pesos en el bolsillo. Toda la suba que vos viste desde hace un mes más o menos o poco más del tipo de cambio en realidad fue que la gente estaba bajando por miedo, por toda la discusión que se estaba dando en la política y con las dudas que estaba generando respecto al cambio de rumbo, la gente lo que estaba haciendo era bajar la demanda de pesos. Seguía bajando la demanda de pesos. No se emitía más, pero la gente bajaba la demanda de pesos en forma precautoria. Y eso hacía bajar el valor del peso. Bueno, ahora, por suerte, la gente está reteniendo los pesos que tiene y eso hace que no se vuelque gente a comprar dólares. Si nadie va a comprar dólares, obviamente el dólar va a bajar. Y esa es buena noticia. De la misma forma que era mala noticia que se haya subido y se haya ampliado la brecha. Acordate que cuando saltó el tipo de cambio mayorista para que el tipo de cambio oficial valiera lo que correspondía o muy cerca de lo que correspondía a lo que verdaderamente se había depreciado durante todo el anterior gobierno nuestra moneda, todo lo que le habían quitado el poder adquisitivo, la gente le llamó la atención que el dólar no se movió el paralelo. La brecha se agarró todo lo que creció, ¿no? Bueno, eso era buena noticia. Después empezaron los ruidos políticos, la gente se asustó y, bueno, la gente también se defiende, ¿no es cierto? Esto trata de proteger lo que tanto le costó ganar. Y entonces, bueno, empezó de vuelta a volcarse al dólar, a sacarse los pesos encima. Bueno, ahora estamos viendo lo inverso, ¿no? Y esto es buena noticia porque nosotros tenemos que ir a un mercado único de cambio. Y con un dólar, con la brecha abriéndose, como lo veníamos viendo que estaba sucediendo, eso era muy difícil de lograr sin otro salto del tipo de cambio mayorista. O sea que hoy, la verdad es que las señales son positivas. Ahora, yo lo que veo es que tenemos una dirigencia política muy irresponsable. Porque cada vez que aparecen todas estas señales positivas es como, viste, la canción de los chicos, juguemos en el bosque porque el lobo no está. Y el lobo está. El lobo está porque no es que uno... No es que hace ocho años estábamos en un proceso hiperinflacionario. Hace un mes y medio o dos estábamos en un proceso hiperinflacionario. ¿Alguien piensa que eso se resuelve tan fácil? La gente le está dando una oportunidad a nuestra dirigencia política para que demuestre que es capaz de hacer aquello para lo cual ellos votaron, que es cambiar el rumbo del país. Y ahora estamos en manos de ellos. Ellos tienen que demostrar que lo pueden hacer y entonces las cosas van a seguir mejorando. Tendremos devuelto un tipo de cambio único en el segundo trimestre, la reactivación que va a empezar a ser fuerte. pero si ellos hacen las cosas mal, obviamente... ¿Vos crees, Aldo, que hay un miedo en la dirigencia política? Si le aprobamos algunas reformas, yo creo que en algunos puntos, en algunos sectores de la política, el radicalismo, por lo menos la mayoría de los radicales, obviamente la mayoría del PRO, sectores de lo que es hoy, hacemos coalición federal, en algunos puntos están de acuerdo con ellos. reforma laboral, reforma el esquema de salud, temas raciales, estaban de acuerdo. Capaz que si le hubieran mandado a Milena y a ese punto solo, eso hubiera salido. ¿Vos crees que el miedo en general es, si a este tipo le va bien, yo no vuelvo, entonces es mejor que no le vaya bien o yo no lo voy a ayudar a que le vaya bien? Algunos políticos deben estar en esa posición, que la verdad es lamentable, porque es mirarse el cupo, ¿no? Pero el ombligo. Pero la realidad, yo creo que es un poquito más compleja, ¿no? Porque la verdad es que, ¿por qué pensás que estas cosas que se están planteando ahora, incluso las planteó en su momento el expresidente Macri, cuando asumió y dijo que iba a hacer estas cosas, vos viste que las hicieran, no, y por algo es porque tienen un costo político fenomenal. ¿Y cuál es el costo político? Tenés que enfrentar a un montón de corporaciones, empresariales, profesionales, intelectuales, gremiales, que durante todas, durante décadas, y hasta el día de hoy, vienen a través de regulaciones, subsidios y privilegios, viviendo y haciendo plata a costa del bienestar de todo el resto de los argentinos. Eso señores, la denuncia del presidente con los fondos, la denuncia del presidente o del entorno con el tema de fondos, con algunos fondos fiduciarios, que son cajas políticas. Exactamente. Eso tiene un costo para los argentinos fenomenal, pero claro, ellos con eso hacen un montón de plata. Imagínate la capacidad y el poder que tienen, económico y político, muchos de ellos también, como para presionar sobre estos legisladores, como para que no hagan nada, ¿no es cierto? Y bueno, y algunos prefieren ceder a esas presiones, en vez de pensar en el interés del conjunto del país. Lo mismo que los gobernadores. Parece que los gobernadores, las provincias hasta ahora han venido siendo, viste, pulcaras y austeras, ¿no es cierto? Y no, se han mandado los mismos excesos de gastos, que se mandaron los gobiernos nacionales a lo largo de todo esto. Y ahora, todos aplauden, todos los gobernadores, que no hay plata de Javier Milay que haga el ajuste a nivel nacional. Claro, pero a mí seguimos mandando mi plata, plata que sale de la caja de la nación. este pongo un punto a los gobernadores. Porque la de la coparticipación, ojo que de la coparticipación se manda todo, porque eso ni lo puede manejar un gobierno, ¿no? Sí, yo sé que es automático. Exactamente. Ahora, tengo una pregunta con el tema de los gobernadores. Se quejaron por la quita de los subsidios al transporte. Hay algunos, Cornejo se quejó, pero no dijo, no lo puedo pagar. Yo entiendo que hay provincias que están equilibradas, como Mendoza, Córdoba, porque Yarchola también dijo, acá vamos a seguir con el mismo sistema, corriente, que dijo, voy a llamarle a la emergencia de transporte, pero me puedo hacer cargo. Y hay provincias que no pueden porque las cuentas no les cierran. Acá hay un problema que los gobernadores se acostumbraron a recibir la plata de las provincias y no salgo a buscar inversiones. ¿Por qué pregunto esto? Leo que Maxi Pujaro en Santa Fe, creo que armó o estaría por armar una comisión para salir a buscar inversiones al exterior para que vayan a Santa Fe. Y me pregunto si Maxi Pujaro lo hace. En la gestión de Alberto Fernández, yo recuerdo haber visto gobernadores que viajaban a China. Me viene a la cabeza Gerardo Morales, creo que Mansur también, Valdés del Corriente, a buscar inversiones. Creo que, es decir, hay gobernadores que se han acostumbrado, o provincias que desde la democracia hoy se acostumbraron a, como me mandan la plata a la nación, ¿para qué ir a buscar inversiones? Sí, primero que nada, porque tenemos, esto pasa porque tenemos un sistema de coparticipación, que es absolutamente perverso, porque incentiva a malgrastar la plata en vez de usar la plata de los impuestos como para incentivar la inversión privada, porque vos, mientras tengas, uses esa plata para tener empleados públicos que dependan de vos, esos te votan. Pero si vos promovés inversiones privadas, los empleados privados votan a que se le da la gana, ¿no es cierto? No es el punto. Pero con lo cual, un tema hacia adelante que hay que tratar es el tema de coparticipación. Pero la plata que hoy estamos hablando, en realidad es plata que es de la nación, que tiene una asignación que es ayudar a las provincias cuando tienen urgencias, que son fondos de uso discrecional de la nación, no de la provincia, y que hasta ahora, cómo viene usándose, en vez de estar ahí para una emergencia, se la utiliza para hacer política. O sea, a los gobiernos que son de nuestro bando, se lo mandamos, y a las intendencias también, a los otros le mandamos un poquito para que no desentone demasiado. Bueno, eso se tiene que acabar. Si no hay plata, a menos que haya una emergencia, no te mandó un mango, y te empecé a ajustar vos, porque encima de toda esa plata, los subsidios, el subsidio al transporte, los subsidios al gas, a la electricidad, los tenían las provincias. Y sin embargo, vos ibas a las provincias y el gas, la luz, y los transportes valían lo que valían. Yo decía, pero pará, los subsidios están viniendo acá, ¿por qué la gente paga lo que corresponde? ¿Sabes quiénes se quedaban los subsidios? Los gobernadores. ¿Por qué qué hacían? Agarraba el impuesto. Los intendentes. Te llenaban la boleta de impuestos hasta que pagabas, ¿entendés? Lo que verdaderamente correspondía y que te había subsidio a la nación. ¿Está? Eso no lo podían hacer acá en la capital porque las empresas son privadas. Pero en estas otras, en estas otras, en las provincias sí. O lo que hacían es, llenaban empleados públicos, le pagaban unos sueldos, sus amigos en las empresas públicas, y cobraban lo que correspondían por el gas. O sea, y la electricidad, se quedaban con ese margen para hacer política, básicamente. Entonces ahora, vos les sacás ese subsidio y claro, van a chillar. Porque ellos ya le están cobrando lo que corresponde acá, nos sacan, los subsidios, los que vamos a chillar somos nosotros, porque nosotros no estamos pagando acá en la capital, en el gran Buenos Aires los que valen el gas y la luz, y está bien que nos saquen los subsidios, porque no puede ser que me paguen alguien de la provincia más pobre que yo mi gas y mi luz, pero acá lo que vamos a chillar somos nosotros. Allá chillan los gobernadores, porque ellos ya le están cobrando lo que corresponde por el gas y la luz a sus ciudadanos. Nada más que se queden la plata a ellos en subsidios. Clarísimo. Clarísimo. Entonces, ves todos los curros que hay y entonces, claramente acá no depende solo de los gobernadores y eso lo deberíamos saber los provincianos, yo sé de Salta y lo deberíamos entender, la realidad es que nosotros en nuestras provincias también tenemos que exigir que nuestros gobernadores se comporten australamente y como la gente, porque no todos los problemas que tenemos en la Argentina son de la nación, ¿sí? Sino que también muchísimos vienen de nuestros, de nuestros gobiernos provinciales y de nuestros gobiernos municipales, ¿no? Clarísimo, Aldo. Como siempre, te agradecemos mucho estos minutos, casi la una de la tarde y te deseamos un muy buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana para ustedes. Gracias, un abrazo de la alta hablar economista, como siempre, clarísimo con los conceptos económicos y poniendo claro, la claridad sobre las dudas que uno tiene a veces sobre la economía.